A continuación vamos a tener un diálogo también muy relevante, los empresarios y la opinión pública. Invitamos a continuación al señor Juan Lozano, consejero general de medios de la organización Ardila Lule, y al señor Martín Orozco, quien es gerente general de INVAMER. Ellos tendrán a continuación un espacio de conversación y reflexión y les queremos agradecer por haber aceptado esta invitación. Señores, muy buenos días y bienvenidos. Gracias. Muy buenos días para todos, para todas. Es para nosotros un honor y un placer inmenso estar con ustedes. Le agradecemos al doctor Julián Domínguez y a toda la Junta Confecámaras la invitación que nos hacen, al doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Siempre es grato escuchar al doctor Cabellier y al señor rector de la Universidad Javeriana. Y para mí también es un placer estar con mi buen amigo Martín Orozco, para que hablemos de algo tan sensible en este Congreso, como el tema de percepción del rol empresarial, del impacto empresarial, de la trascendencia de la empresa privada en Colombia en la opinión pública. A manera de introducción, habría que decir de forma breve que cuando tomamos la decisión de qué país queremos tener, hubo dos pilares fundamentales. La democracia republicana y la protección de la empresa privada. ¿Cómo quiso el modelo constituyente que fuera Colombia? Un país en el que la empresa privada se respete, se valore y sea un motor de desarrollo. Deplorablemente, algunas circunstancias asociadas con el devenir político han convertido como si fuera en un juego o un espacio para el lucro político atacar a la empresa privada, socavar la empresa privada, acusar a la empresa privada de problemas que no son de la empresa privada, sino del funcionamiento de algunas instituciones públicas. Y nosotros sentimos en muchos casos, desde los medios de comunicación, que no se hace suficiente para demostrarle al país la trascendencia de la empresa privada y, sobre todo, para sembrar en todos los colombianos una cultura de respeto a la empresa privada. Y esto no es ciencia ficción y esto no tiene que ver con lo que pasa en otros países del mundo o en los textos académicos. Hay embates directos contra la empresa privada en Colombia y queremos ver cómo están afectando la percepción de opinión pública. Dicho eso, yo llego aquí con algún sobresalto de opinión porque acabo de ver en el día de ayer, preparando este conversatorio, la última entrega de la serie más importante de mediciones de opinión pública que se hace en Colombia, la que tiene una posibilidad de trazabilidad más larga, que es justamente la que hace Martín con su empresa Invamer. Es, valga la cuña, es la serie más interesante si ustedes quieren saber cómo se está moviendo la opinión pública, que tiene, yo no sé, cinco, seis, siete gobiernos atrás. En el último, en la última entrega, dicho en términos de mi abuelita, no queda títere con cabeza en términos de favorabilidad. La dirigencia política colombiana, con excepción de un candidato, precandidato presidencial, todos los demás tienen una imagen negativa más alta que la positiva y en las instituciones el resultado es absolutamente deplorable y preocupante para Colombia. La mayoría de las instituciones públicas en Colombia tienen una imagen negativa. Dentro de las que tienen imagen positiva, aquí está una parte de la buena noticia, están los empresarios, la iglesia y la fuerza pública. ¿Qué ha pasado con los empresarios? Históricamente habían tenido unos registros muy altos. Luego cayeron en forma muy sensible unos momentos críticos durante la pandemia que la medición tal vez llegó, Martín, tú me corriges, a los niveles más bajos y después de mayo tal vez han vuelto a repuntar. Dicho eso, eso es nuestro marco de reflexión, es la información que tenemos, es la información confiable, es la encuesta más seria sobre el tema Martín. Qué bueno que estemos aquí y cómo explicar qué está pasando en términos de opinión pública y clase empresarial, por qué se había caído, cuáles son los factores que ayudaron a que subiera y cómo leer este último resultado en el que hay otra vez una ligera caída de la percepción de favorabilidad de los empresarios en Colombia. Juan, muy buenos días, buenos días para todos, gracias por la invitación. Bueno, ahí dijiste algunos temas importantes. Uno es que los empresarios hoy son la institución con mayor imagen favorable que hay y eso es bastante importante, tiene una imagen favorable, digamos, ligeramente inferior a la que ha tenido en algún momento de la historia, pero mucho mejor de lo que tuvo durante la pandemia. Incluso hubo un momento de la medición en la pandemia donde la imagen desfavorable estaba por encima de la favorable, solo en una de las mediciones. Y a partir de mayo de 2021 ya se viene recuperando, digamos que con la encuesta que revelamos ayer cayó de 62 a 57, su imagen favorable, pero sigue siendo todavía la institución con mejor imagen del país. ¿Por qué mejoró? Que es, digamos, viendo las cosas positivas, porque sin duda durante la pandemia los empresarios fueron los que le pusieron gran parte del pecho a la problemática, fueron los que tuvieron que mantener en lo posible las fuentes de empleo, los que tuvieron que ajustarse a todos los protocolos de bioseguridad, que eso tuvo una inversión bastante importante, los que ayudaron en gran parte a través de los gremios con la consecución de vacunas. Entonces, digamos que la sociedad en general, sobre todo los empleados formales, pues que hacen parte de las empresas, sí vieron un compromiso importante por parte de sus empleadores en, digamos, en ayudar a solucionar el tema. Entonces, ya cuando uno mira un poquito por ciudades o por regiones, cómo se mueve esa imagen, hay dos ciudades en específico que hacen que esa imagen haya caído en esta última medición, que son Cali y Bucaramanga, que justo son ciudades donde el estado de ánimo no está bien en este momento, donde sus alcaldes tienen una imagen o una aprobación de su gestión bastante negativa, y mientras que en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, la imagen es mucho mejor. En Bogotá, pues llega al 60%, en Medellín se acerca al 70%, a pesar de todo el ruido este con Hidroituango y demás, y en Barranquilla oscila por el 58%. Entonces, digamos que las tres más grandes ciudades tienen imágenes muy superiores a Cali y Bucaramanga, que digamos son las que más caen. Si te entiendo bien, y tomando el ejemplo de Cali, uno podría decir, este impacto general en la percepción de favorabilidad de los empresarios en Cali se vio especialmente afectada porque la gente en Cali está especialmente afectada. Eso te entiendo bien. Si uno mira, por ejemplo, el cruce con el alcalde de Cali, el alcalde de Cali tiene una composición de imagen muy crítica. Cerca del 20% de aprobación. El estado de ánimo de la ciudad es bastante negativo y sobre todo cuando uno mira las tasas de desempleo, es una ciudad que tiende a tener tasas de desempleo más altas que las otras tres ciudades que mencioné, que son Bogotá, Medellín y Barranquilla. De hecho, por ejemplo, Barranquilla pues tiene la tasa de desempleo más baja de las ciudades capitales del país. Entonces ahí se dan los contrastes. Cuando la gente no tiene empleo, cuando el empleo en general no es formal, sino que es más de rebusque, pues tienden a atacar un poco más a los empresarios. Cuando uno así tenga, digamos, algún sesgo pro empresa privada como el que creo que tenemos todos los que estamos aquí por sesgo y por convicción, cuando uno mira el resultado, piensa, ¿será que no se está presentando suficientemente bien todo lo que hace la empresa privada en Colombia? ¿Será que los temas de responsabilidad ambiental que hoy son tan importantes, que las empresas personas desarrollan, los temas de generación de empleo formal? ¿Será que hay algún tipo de dificultad en la comunicación hacia la sociedad de los beneficios que genera la empresa privada para Colombia? Sin duda, Juan. Yo creo que ahí está el reto y yo dividiría el tema como en tres. La pequeña, la mediana y la gran empresa. La pequeña y la mediana son, digamos, empresas que lo que deben garantizar es el empleo formal, que sus colaboradores tengan buenas condiciones de empleo. Y la empresa grande, que obviamente garantiza esos temas, debe enfocarse más en la comunicación de todas las acciones y proyectos que tiene de sostenibilidad. Normalmente las empresas trabajan en cinco dimensiones de la reputación, no solamente lo financiero, el liderazgo, sino también el gobierno corporativo, la ética empresarial, el desempeño ambiental. Entonces son esas acciones y el desempeño social, esas acciones social, ambiental y gobierno corporativo y ética empresarial son las que hay que comunicar con mayor fuerza para que la sociedad en general vea no solo los aportes que hay en un contrato que está entre empleado y empleador, que realiza unas actividades y por eso recibe una compensación, sino también cuáles son los esfuerzos que hacen estas grandes compañías en otros temas sociales, ambientales y de ética. Tengo un par de hipótesis, doctor Martín, y quiero preguntarle si usted las comparte o si nos pueden suscitar algunas reflexiones. Hay algunos procedimientos legales en la sociedad colombiana que hacen quedar mal a los empresarios ante la comunidad. Me refiero, por ejemplo, a algo que es tortuoso, que es la determinación del salario mínimo. Salario mínimo surte un ritual perverso frente a los empresarios, porque sientan en una mesa a unas personas súper respetables que son los líderes sindicales, que hacen unas peticiones muy elevadas y ponen enfrente a unos empresarios responsables que están viendo el PIG e inevitablemente pasa que la petición del sector sindical es mucho más alta que la posibilidad del sector empresarial. Y el imaginario colectivo es que hay unos tacaños sentados en la mesa que no les quieren pagar más a los trabajadores. Y eso es injusto, eso es injusto con la empresa privada, eso es dañino para el país porque no genera fraternidad. Entonces, no sé si se debería pensar en desmontar esos procedimientos. Muy buena la concertación laboral, pero no a costa de que los empresarios aparezcan como los malos del paseo. ¿No será que hay que buscar otro tipo de procedimientos que pongan de presente la contribución laboral, social de los empresarios y no exponerlos a que sean los malos del paseo? Total, Juan, yo creo que ellos pueden hacer parte de la mesa, pero no pueden quedar como los responsables. Y siempre va a estar la disyuntiva entre pago el salario mínimo y empleo más personas o trato de pagar algo más del salario mínimo y entonces la capacidad en número de personas es menor. Y ahí es donde el empresario se tiene que jugar. De hecho, en Invamer todos los años lo vivimos. Yo siempre he querido ojalá pagar más del salario mínimo, o sea, que el salario mínimo de Invamer no sea el salario mínimo legal, pero entonces entra uno en el juego de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Empleamos, no sé, 50, 100 personas más o dejamos de emplear esas 50 o 100 personas que también lo necesitan para pagarle un poco más a los que ya tenemos? Entonces, sí, el empresario como tal, lo que mira su PIB, pero también debe empezar a mirar cómo aporta la sociedad, no solamente con los proyectos que, digamos, hacen ruido positivo en temas ambientales y sociales, sino cómo empieza a hacerlo en mayor medida desde adentro, desde la propia empresa. Y me parece que otro aspecto muy dañino es la naturaleza de las obligaciones de lo que se tiene que reportar como información pública. ¿Por qué no les piden a las empresas que reporten cuánto empleo formal generan y cuántas familias tienen la posibilidad de vivir de lo que es el verdadero motor del crecimiento de un país, que es el sector privado? Cuando las obligaciones están, como ocurre con el sector financiero, asociadas con reportar utilidades, lo único que se produce es una gran indignación ciudadana, mucha gente muy pobre, sin recursos, pasándola mal, y aparecen unas cifras billonarias de utilidades del sistema financiero, la ley lo que está generando es un quebrantamiento en el diálogo fraterno entre los colombianos. Si las obligaciones de reporte obligaran más bien a mostrar el balance social, el balance ambiental, el balance laboral, de pronto, doctor Martín, tendríamos elementos diferentes, porque lo que percibe la opinión pública son elementos disociadores, no elementos constructivos de fraternidad. Claro, es que si uno hiciera la lista, creo que una página no alcanza, Juan, porque cuando usted le suma a esos ejemplos que usted dio, cajas de compensación, impuestos, que las ARL, que ahora con los protocolos de bioseguridad, que la dotación del personal, o sea, las obligaciones de una empresa hoy en día son tantas, que prácticamente hay que tener un área totalmente dedicada a cumplirlas, y cada vez salen más y más, por ejemplo, en Medellín, que es donde está nuestra sede principal, también estamos en más ciudades del país, pero nuestra sede principal está allá, hay que también ahora presentar un plan de contribución al medio ambiente a través de la movilidad, y bueno, son una serie de requisitos que lo que hacen es ponerle, creo yo, más y más obligaciones a la empresa, y esas obligaciones que finalmente ayudan a la sociedad, no se terminan comunicando como si se comunican las utilidades. Hago una confesión de moderador chimbo, como diría un excandidato presidencial, aquí veía 28 y 29 en el recuadrito, y pensaba que era el tiempo que nos quedaba, pero veo que son las fechas, le pido a nuestra querida Alejandra Giraldo, cuando nos falten unos cinco minuticos, que me hagas una seña para no volarme del tiempo, yo decía, pero ¿cómo estamos hablando de bien? ¿Cómo nos rinde el tiempo? Esto debe estar entretenido de manera que no se consumen los minutos. Entonces, por favor, querida Alejandra, nos hace ceñita para no pasarnos. Otra de las preguntas que tenía Martín, en esta reflexión sobre empresa privada y opinión pública, es ¿cómo hacemos para volver héroes a los buenos empresarios en la sociedad colombiana? Un gran empresario en Colombia es un héroe, es una persona que redime a los demás, que le presta servicios a la ciudadanía. Un gran empresario para algunos, y repito a veces en medio del debate político, un gran empresario lo vuelve un villano, cuando un gran empresario tiene que ser un héroe, el que más empleo genere, el que más hace crecer su empresa. Incluso en una sociedad como la nuestra, con la definición constitucional que tomamos, el empresario que más utilidades genere para poder dar más empleo, ese debe ser un héroe para todos. ¿Cómo hacemos para que el empresario exitoso sea reconocido, aplaudido, para que sea un modelo a seguir en la sociedad colombiana, y no, como pasa a veces, que se vuelve en un blanco para que lo ataquen, o para que tenga que esconderse porque lo van a secuestrar, o porque lo tenga que esconderse porque lo empiezan a boletear? ¿Cómo volvemos héroes a los grandes empresarios? Y a los medianos y a los pequeños. Yo creo que ahí está el gran reto. Yo en realidad no tengo la respuesta exacta, pero sí dejo una reflexión. Digamos que desde el punto de vista político, últimamente se viene utilizando a los empresarios como una manera de, a mi modo de ver, dividir a las sociedades para ganar votos, para llegar a esa mitad de la sociedad, digámoslo así, que no hace parte hoy del empleo formal. Entonces, el reto del empresario es cómo lograr comunicar todas las buenas acciones que realiza sin atentar contra el gobierno corporativo. Porque es que, recuerden que en las grandes empresas, digamos, las acciones están focalizadas siguiendo unos aspectos muy importantes de lo que se denomina el gobierno corporativo. Y dentro de ese gobierno corporativo siempre hay un ítem que es no participar en política. Entonces, cuando hay ataques políticos hacia las empresas, a los empresarios les queda complejo, digamos, defenderse. Entonces, yo creo que justamente ahí está el reto. ¿Cómo comunico lo bueno sin caer en la discusión política y sin atentar el gobierno corporativo? Cuando estábamos preparando este conversatorio me ponías de presente la importancia de este asunto. ¿Tienes alguna hipótesis sobre cómo se puede avanzar en hacer compatibles esas necesidades? Yo creo que hay que empezar contando. Digamos que las empresas en general se han enfocado mucho en contar sus buenas acciones a sus empleados, pero hay que contarlas a toda la sociedad. Entonces, ese es un punto. Y dos, sin duda los canales digitales, pues las redes sociales y todo eso, donde normalmente están las fake news y esos ataques, hay que tener una estrategia de comunicación que sin caer en el juego político logre más que desmentir, contar la verdad sobre lo que están haciendo y sin necesariamente responder directamente a esos comunicados que normalmente los atacan. Yo creo que por ahí va el camino. Yo he visto ausencia de estrategias digitales. O sea, obviamente hay muchas estrategias enfocadas a las marcas que venden, pero no estrategias tan enfocadas a los ataques reputacionales. Entonces, hay que pensar en eso y, por otro lado, pasar de la comunicación que va dirigida a sus empleados a tener una comunicación también un poco más hacia toda la sociedad. Y te quería preguntar, por lo que acabas de mencionar, que creo que todos los empresarios lo han sentido como un nuevo agente en el proceso de conformación de opinión pública, que son las redes sociales. cómo lidiar con las redes sociales, cómo aprovechar lo que pueden ofrecer las redes sociales para el fortalecimiento empresarial, cómo aprovechar todas las nuevas oportunidades de las plataformas en lo digital para que se consolide el nombre o la reputación o la marca o la gestión de la empresa. Juan, yo creo que ahí es pasar, y lo dijimos ahora hace un momento, pero es pasar de usar las redes sociales solamente como una estrategia comercial de venta y empezarla a usar también para contar todas estas acciones. Y qué mejor camino que ese, que es mucho más económico en términos de inversión que, digamos, los medios masivos, que también ojalá se pudiera hacer ahí porque tendría un impacto mayor, pero es también una forma. Pues no solamente usemos eso para lo comercial y la venta, sino que usemoslo para contar las buenas acciones. ¿Cuál es tu percepción sobre los reconocimientos empresariales? Hablábamos ahora cómo volver héroe al empresario, cómo valorar los distintos premios, los distintos reconocimientos de gestión. Casi todos los gremios hacen una valoración de sus mejores empresarios. ¿Cómo hacer para que eso tenga más impacto? ¿Cómo ampliar el alcance de esos procesos virtuosos de selección de los modelos a seguir? Yo creo que hay que involucrar a los medios masivos. Te pongo, pues, tal vez un ejemplo que es el de la República, que cada año realiza con nosotros un estudio que se llama El empresario del año. Y, digamos, ellos postulan unos candidatos y son los mismos empresarios a quienes nosotros encuestamos los que votan por los postulados. Y a eso le hacen, pues, una comunicación importante, no solo diciendo quién ganó, sino por qué ganó y cuáles son las acciones que esa compañía viene realizando, no solo en términos financieros, sino también en términos de irrigación de temas sociales y ambientales. Entonces, yo creo que por ahí va. Hay que convocar o hay que unirse, pues, con los medios de comunicación masivos para poder hacer más bullita, pues, sobre el tema. Martín, se nos viene en Colombia, pues, una época muy sensible. Es una época de campañas electorales con una campaña muy atípica, con una gran cantidad de precandidatos, con un modelo de coaliciones que en Colombia se habían dado, pero que solo ahora va a ser tan generalizado, con una pandemia que todavía está viva. En términos de opinión pública y empresarios, ¿cómo ves estos meses que vienen? ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde están las oportunidades para el sector privado y para las empresas de Colombia? Sí, ahí hay como dos posiciones, Juan. Una es aquellos que se asustan por, digamos, por el liderazgo de algún candidato y tienden a frenar las inversiones. Y otros que dicen, yo estoy jugado por Colombia y vamos a apostarle. Entonces, depende de la evaluación de riesgos que haga una de las compañías. Yo he visto, pues, las dos posiciones, ambas respetables, pero yo sí creo, pues, y promuevo más el tema de apostarle al país, de seguir haciendo inversiones. Yo creo que los empresarios lo vienen demostrando y ojalá, pues, esos capitales no migren a otros países porque así sea momentáneo, en caso de que sea momentáneo, eso frena, pues, mucho los negocios y el crecimiento que venimos teniendo. Porque cuando uno mira las proyecciones de crecimiento para lo que queda este año, para el agregado del año, la noticia es extraordinaria. Incluso hay, ha habido correcciones de la proyección de crecimiento al alza. O sea, podemos tener el mejor último trimestre. Quizás, me corrige el doctor Julián, la doctora Lina, mucho gusto saludarla. con el tapabocas uno no reconoce. Proyecciones, proyecciones al alza que pueden ser las más altas de la historia. ¿Cómo se está reflejando eso y en tu encuesta? Ahí se ve una confianza en general en la economía, digamos que, pues, la gente dice que está empeorando pero más que todo habla de la economía familiar porque, pues, sin duda el país viene creciendo pero todavía, pues, no alcanza a irrigar todas las ramas de la economía. Digamos que el consumo viene bien. Hay ciertos sectores que vienen bien pero, pues, el tema de servicios, el tema del empleo todavía está por recuperarse. Entonces, sin duda es un buen año. Yo creo que es un muy buen año. Estamos comparando contra el peor año también, ¿cierto? Entonces, hay que mirar las cosas como son. Los crecimientos son relativos. Pues, a mí me gusta más que nos comparemos con el 2019 que en realidad era un año donde veníamos casi todas las compañías a la alza. Habíamos empezado en 2020 extraordinario pues el primer trimestre hasta mediados de marzo fue muy bueno y ahí fue donde todo se vino abajo pero digamos que es mejor crecer y estar entre los países que más crecimiento están reportando así sea una comparación contra 2020 y hay que analizar también cuál va a ser el crecimiento real porque sin duda hay una presión inflacionaria importante sobre todo en algunos productos que en términos reales tal vez ese crecimiento no vaya a verse tan bueno aunque vuelvo y repito pues que sigue siendo algo positivo. Dicen los analistas económicos más reputados que ven dos focos de preocupación donde habría que poner la lupa por una parte lo que lo que estás mencionando una inflación que ya incluso está por encima del rango meta del Banco de la República y por otra parte empleo reaccionó mucho más rápido el crecimiento que el empleo la actividad económica se recuperó no así el empleo que se perdió durante la pandemia. Sí, eso pasa nosotros lo vivimos en carne propia porque pues finalmente Invamer es una compañía de investigación de mercados que así haga pues encuestas o estudios de opinión pública el 80% de su facturación es hacia la empresa privada pues estudios de reputación de experiencia de cliente de marcas etcétera y lo ve uno ahí porque sin duda el consumo se viene recuperando las grandes empresas vienen creciendo pero todavía el nivel de gasto lo tienen muy muy controlado es decir no está alcanzando a irrigar al resto de las compañías o de las medianas y pequeñas empresas como se requiere y hasta que eso no ocurra que yo creo que va a ocurrir a partir del próximo año digamos que no vamos a ver como un crecimiento equilibrado sino que va a estar concentrado en algunos sectores eso porque está ocurriendo y yo que lo hablo pues con con muchos de los colegas porque digamos que el juego hoy de esas compañías que tienen importantes crecimientos es tener un costo un gasto muy controlado para en parte recuperar algo de las utilidades que se dejaron de percibir en el año de pandemia te quería preguntar y ya vamos como en nuestra fase final por un tema que es muy sensible para los empresarios que tiene que ver con los excesos de regulación que a veces limitan la capacidad de gestión de la empresa privada que a veces se traducen incluso en mala imagen de la empresa y es que hemos desarrollado un estado hiper reglamentarista a todo le quiere poner un trámite yo he visto la batalla de Nicolás Uribe en Bogotá de Lina en Medellín de Confecámaras como gremio para tratar de facilitar la vida empresarial y el estado se la pasa poniendo un nuevo trámite poniendo un nuevo papel poniendo un nuevo formulario hay campañas de para bajar trámites y cuando se han salido algunos funciona como con las fumigaciones cuando una plaga va saliendo entra otra por el otro lado cómo ver eso cómo abordar eso y cómo levantar la voz de los empresarios para que el estado entienda que lo mejor es que como me decía el doctor Carlos Enrique Cabellier lo mejor es que a los empresarios les dejen hacer lo que saben hacer que es trabajar Juan eso es una locura eso pues la serie de regulaciones que hay y te lo mencionaba al inicio es una locura casi que hay que tener un área en la compañía dedicada a eso el solo tema de impuestos que es el más básico o debería ser el más básico tiene cambios permanentes o sea cuántas actualizaciones tributarias tiene que realizar una persona de impuestos o un contador para poder mantenerse al día y no incumplir una reglamentación que podría conllevar a sanciones muy grandes y muchas veces las sanciones son involuntarias son justamente porque cambia de manera tan frecuente esa regulación y salen tantas regulaciones que seguridad y salud en el trabajo que cambia no sé qué impuesto que el ICA no sé qué que en tal ciudad es una cosa que en la otra ciudad es otra es de verdad una locura pues uno como gerente de una compañía ni siquiera alcanza a entender todas las regulaciones que hay que cumplir tiene que tener un equipo humano que se encargue de eso porque si no pues como te digo las sanciones se vienen y toca pagarlas porque pues finalmente es la norma pues ha sido un placer doctor Martín tener esta esta conversación ya nos ha aparecido el implacable testimonio de que el tiempo ha corrido no sé si quieres hacer alguna reflexión final para que le entreguemos exactamente en tiempo a Alejandra Giraldo el micrófono yo pues en realidad veo el tema de los empresarios de manera muy positiva como dijimos al inicio es la institución con mejor imagen en Colombia de 20 instituciones que medimos en nuestros estudios solamente tres tienen una imagen favorable por encima de la desfavorable que son en su orden los empresarios las fuerzas militares o la fuerza pública y la iglesia que incluso la iglesia viene de caída entonces pues animar a seguir construyendo el país a generar empleo a generar también utilidades para los socios pero sobre todo a comunicar todas las acciones buenas que vienen haciendo las compañías en pro de lo social y lo ambiental muchas gracias Juan y gracias a todos por el espacio muchas gracias Martín y yo creo que esa es la gran conclusión con la que nos quedamos si se midiera como una institución la institución que tiene la mayor favorabilidad en Colombia son los empresarios privados los que están aquí los que están afiliados a nuestras cámaras de comercio y los que están afiliados por esa vía doctor Julián a Confecámaras de manera que en eso no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir insistiendo en que la guarda de la empresa privada es un tesoro para el futuro de Colombia y el motor y la clave de nuestro progreso me uno a las palabras de Martín les digo que ha sido un inmenso placer y un inmenso honor estar aquí muchas muchas gracias y que tengan muy buenas sesiones en el congreso de Confecámaras un placer haber estado aquí aplausos gracias